Hola, ¿qué tal amigos? Les saludamos desde Ganadería Cruz y me encuentro en muy buena compañía porque me encuentro con el fundador de la ganadería, Don Manuel Cruz, y él nos va a comentar un poco sobre la trayectoria de esta ganadería. Bueno, buenas tardes. Esta ganadería, hace 30 años que iniciamos con esta ganadería ya mejorando razas. Bueno, empezamos con toros y después ya iniciamos con inseminación artificial para ir mejorando y a través del tiempo hemos ido mejorando un tamaño poquito en la ganadería. Ahora en este momento estamos haciendo transferencia de embriones. Ya estamos en ese paso con el proyecto a ver si este 2021 ya lo que vamos a tener es mejor y agradecerles a los amigos que nos están ayudando, a todos. Don Manuel, coméntele a la gente por qué deben escoger ganadería. Bueno, en realidad eso es, está duro decirle a uno como dueño, pero tenemos la fe de venderles un buen animal, un buen ejemplar para que tengan una buena genética y los precios de este ganado en las subastas es muy bueno.